Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Bienvenidos a esta increíble serie, en estos videos verás contenido completamente exclusivo jamás antes visto en Youtube Acompáñame a mi visita en Seattle, donde conocerás la primera exposición a tamaño real de Minecraft No te lo pierdas, ya que solo lo verás en Bobicraft Primero entenderemos todo El día 17 de mayo de 2019, Minecraft cumple 10 años de existencia Y para celebrar el décimo aniversario, modificaron la página web para que se viera muy bonito con juegos artificiales También lanzaron un mapa donde podíamos explorar todo lo importante de Minecraft Pero eso no es todo, ya que Microsoft, la gran empresa, patrocinó un concurso impresionante En el que consistía grabar y editar un video original mostrando la forma de celebrar los 10 años Había un montón de reglas y normas que debías seguir al pie de la letra y también tenías una semana En este concurso solo había un ganador mundial Y el ganador se llevaría un viaje todo pagado a Seattle y por supuesto al evento especial de Minecraft Su servidor Bobicraft puso muchísimo trabajo y empeño en participar en este concurso Y tener la posibilidad de ganar y llevar el nombre de la comunidad hispanohablante a lo grande Puedes ver el video completo aquí abajo en la descripción en mi página de Instagram Aquí también subo fanarts de mis queridísimos suscriptores Pasaron meses y el día 5 de julio de 2019 recibo un mensaje de Minecraft diciendo que era el ganador Después de eso nos pasamos semanas y semanas firmando papeles y documentos para que todo fuese legal Y por fin llegó el día, disfruten muchísimo de estos vlogs porque los hice con mucho cariño La aventura comienza con unos ricos tacos y por supuesto en el aeropuerto para tomar el vuelo a Seattle El viaje desde México dura aproximadamente 6 horas pero nos dieron rica comida para sobrevivir el hambre Después de dormir mucho y ver unas cuantas películas llegamos a la ciudad de Seattle Y en el aeropuerto nos recibieron los empleados de Microsoft con una gran camioneta que nos llevaría al hotel Llegamos muy de noche a la habitación y la verdad quedé impresionado con lo bonito que era Después nos fuimos a dormir para el siguiente día, el evento Bienvenidos chicos, estamos en el hotel de Seattle Muy felices, muy contentos de este evento de Microsoft y de Minecraft La verdad estoy muy emocionado, son las 8 de la mañana, es muy temprano Y hoy mismo tenemos en la noche el evento especial de inauguración No sabemos que va a suceder, no tengo idea de lo que veremos Pero por supuesto estaré grabando y documentando todo Lo único que sé es que es una especie de fiesta de inauguración con los desarrolladores Pero nada más, no sabemos nada más Pero bueno, estoy muy emocionado Y mientras empieza el evento estaremos conociendo la bella ciudad de Seattle Así que vamos a ver que encontramos cerca de aquí Acompáñenme Y también aquí tenemos a Valesita ¿Cómo estás? Hola, estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? Pues falta unas cuantas horas Y vamos a visitar la ciudad juntos ¿Cómo ves? Pero antes un rico desayuno porque hace hambre Sí, hace mucha hambre Uno de los lugares turísticos que visitamos fue la Gran Rueda de Seattle Un lugar icónico para unas bellas vistas Y también fuimos a una gran torre situada en el centro Donde tenías una vista panorámica a toda la ciudad Y también el suelo rotaba 360 grados También visitamos el hermoso Museo de Cristal Bueno, esos han sido los lugares que hemos visitado el primer día del viaje Muy felices, muy contentos Hemos conocido lugares preciosísimos Seattle es una bellísima ciudad La recomiendo demasiado En unos minutos empieza ya la Gala VIP El evento especial único Que es el premio de todo este concurso Vamos a ver qué sucede Estoy muy emocionado, muy nervioso Seguramente veamos a los desarrolladores No tengo idea Estaré grabando todo Una camioneta va a venir por nosotros Así que será en el Museo Mop Pop de Seattle Así que acompáñenme en este viaje Vamos a ver qué sucede ¡Wow! Ahí podemos ver algunas construcciones de Minecraft ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tenemos ahí comidita Una vez que llegamos nos dieron unos pases VIP En todo lugar solo habían unas 50 o 60 personas Todos trabajadores de Mojang o invitados de Microsoft Y por supuesto disfrutamos de una muy buena bebida En el escenario principal Bien chicos, estamos en el baño Porque hay mucho ruido Hay muchísima música en vivo Está genial el evento Y bueno, quería mostrar un poquillo Algo que nos dieron Podemos ver ahí el pase VIP Con un, no sé qué es esto Con un collarín Que está genial Tiene creepers Tiene ahí unos mobs de Minecraft Está genial Estoy muy feliz chicos La directora del museo Mop Pop dio unas bonitas palabras Sobre cómo Minecraft ha cambiado la vida de muchos Después Lydia Winters pasó al escenario Ella es la directora de todo Mojang Y tiene un gran papel en los eventos de Minecraft Después del discurso motivacional Nos comentó que el equipo de Mojang que estaba en el evento Y también nosotros Y vamos a ser los primeros en ver la gran exhibición A tamaño real de Minecraft Minecraft The Exhibition Vamos a ir por aquí A ver qué tenemos Oh, estoy viendo un phantom Hay un phantom por ahí Estás viendo un panda ¡Estás viendo un panda! ¡Wow! Hola Hola Ok, gracias ¡Mira eso! Tenemos ahí como Stonebury, cobblestone ¡Wow! Esto es precioso ¡Mira ese árbol! ¡Es enorme! ¡Vamos, sólido! ¡Está genial! Aquí tenemos Tenemos ahí como explicación del Creeper ¡Suscríbete! Bueno chicos, eso fue todo el evento, toda la exhibición de Minecraft, está genial, parece un museo como esto que tenemos aquí, es un desierto a tamaño escala, un templo, está genial la construcción, 10 de 10. Entonces, aquí tenemos a un zombie, y por supuesto a Bobby, este es mi pequeño lobito, ¿cómo está? ¡Ay mira qué hermoso! ¡Qué bonito! Y tenemos incluso una flor, y allá podemos ver unas vallas, es que es muy real, tenemos unas vallas, y por ejemplo este detalle de las escaleras, tiene como madera y cobblestone y escaleras, hacen detalles de construcción que está genial, ¡ví a los pandas! ¡Están genial! ¡Mira qué bonitos! Estas representaciones pequeñas están muy, muy bien logradas, y están hechas de pequeños cubitos, es una locura, y el bambú enorme, ¡es enorme el bambú! Vengan por aquí, tenemos el horno, y funciona, poquito que funciona tiene como... Bueno chicos, también podemos craftear, vamos a intentar craftear un pico de diamante, ponemos tres diamantitos por aquí, y ¡pum! Se crea un pico de diamante. Si lo queremos cambiar, de esta manera hacemos una espada de diamante, es una locura. Luego aquí tenemos un cofre super realista con los items, tenemos cobblestone, diamante, una patata, tenemos un ojo de vender, una asada, hierro, está genial, una varita de blaze, está genial también. Y mira, aquí podemos ver una tabla con muchísimos crafteos, o todos los que se pueden hacer, creo, o no sé, pero bueno, están muy bien, los básicos. Los básicos, y esto igual, lo esencial, los crafteos esenciales, y esta es mi parte favorita. ¡Muchas gracias! 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 Y aquí tenemos, este detalle, hasta quema ¿eh? ¿Nata? Es broma, pero parece, incluso mire este detalle de las Iron Bugs, esto es como una de estas vallas de hierro, y luego mira ahí tenemos al hierro. Y cositas de redstone, incluso allá atrás, tenemos mecanismos de redstone, y se ve super realista esto, parece ir como ítems flotando, es una locura, y ojito que tenemos mods reales como un esqueleto. Esto me encanta, tenemos información de las cuevas, pero ojito a la cueva, es una mancha, y ahí está Valesita, pero da un efecto muy bueno, creo que hay un espejo y de alguna manera se duplica infinitamente y se ve muy, muy realista. Hola Valesita, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ok, aquí también Valesita, tenemos un minecart. Oye, hay un minecart en una cueva, muy, muy infinitados, tenemos información de los minerales, de las cuevas, diamante, redstone, oro, esmeralda, hierro, toda la información de cada momento, incluso han recreado los escenarios, como el Nether, tenemos las cuevas, tenemos el Overworld, está muy épico, y aquí está el Nether, incluso cuando entras aparece un sonido del portal, es una locura. Bien chicos, vamos a golpear el árbol, para obtener madera. Y bueno, ese fue el pequeño resumen de todo el primer día, genialísimo, las primeras reacciones, todo el museo, todas las cositas interactivas que tenemos mañana, empieza muy temprano también, y tenemos como concursos, eventos, y vamos a conocer a youtubers, y pláticas, y charlas, muy genial. Así que muchísimas gracias por ver, recuerda suscribirte para más contenido, regálame tu generosísimo like, y activa la campanita para hacer Lobito Campanita. ¡Hasta luego! Ahora veremos todos los sponsors del canal Nivel Lobo Alfa y Superior. Puedes unirte haciendo clic en el botón unirse, o también en el link de la descripción. Muchísimas gracias por el apoyo. Saludos muy especiales a los Lobo Elite, Luxor y Sholpantera. Lobos Legendarios, Rodrigo Eléctrico, Zaynix, Nan Joana y Valesita. Y por último, Lobos Cósmicos, Mister Gatos, Zaynix, Alex Benny, Pablo Castillo, Alonso Andrés, Roch24, Palomito23, Azucena Herrera y Arias.